Radio TV.nx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa, Alfonso Reyes 190. Radio TV.nx Radio TV.nx Radio TV.nx Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen. El día de hoy no tengo para presentar a mi compañero, socio y amigo Ariel García. Anda por Culiacán. Muchísima suerte por cuestiones laborales. No nos acompaña el día de hoy. Pero sí tenemos dos invitadas muy, muy, muy especiales. Pero antes de presentárselas, me gustaría felicitar a una personita muy, muy importante. Ángel, muchísimas felicidades. Pásala increíble. Te quiero muchísimo. Festejamos el fin de semana a lo grande ya tus 40 años. De hecho, me va a matar por decir eso. Pero no, de verdad, muchísimas felicidades. Te mando un abrazo y un beso enorme. Y también aprovecho para comentarles el próximo jueves, Olimpiadas Especiales tiene su cena de gala, a la cual pues estamos invitados. Ya como saben y hemos estado mencionando, son nuestra familia. Estamos muy contentos de poder asistir. Si ustedes quieren asistir, creo que aún pueden. Pónganse en contacto con Olimpiadas Especiales. En nuestras redes sociales van a estar los datos y sin ningún problema. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas. Marigel, bienvenida. Ya estuviste con nosotros. Bueno, María de Los Ángeles, Guadarrama, mejor conocida como Marigel. Bienvenida. Muchas gracias, Nancy. Y también está con nosotros la licenciada Patricia Aguilar, que es trabajadora social psiquiátrica, tanatóloga y terapia de la risa. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Y hoy venimos, bueno, más bien ustedes nos vienen a hablar. Yo ya después del café ya también soy experta. No, no, no. Venimos a, bueno, nos vienen a hablar de nutrición y obesidad. Sí. Muchas gracias, Nada. Nancy, por ti, mi caso. Perdón. Este, bueno, pues, como sabemos, actualmente, bueno, el sobrepeso y la obesidad es uno de los problemas, pues, más importantes, bueno, más severos, que cada vez va aumentando en, este, pues, en, a nivel mundial y, bueno, pues, en nuestro país, ¿no? Principalmente. Y, bueno, pues, pero ¿qué es la obesidad? ¿Qué es el sobrepeso? Este, bueno, pues, como sabemos, es el, el acúmulo excesivo de grasa, o, bueno, ajá, normal en el organismo, ¿no? Entonces, bueno, pues, nosotros venimos a invitarlos y a, precisamente, hablar del sobrepeso y la obesidad. Y, bueno, pues, este, como sabemos, a nivel mundial ocupa el primer lugar en niños y, en segundo lugar, en adultos. Entonces, sí estamos hablando de algo ya como muy, muy serio. Claro. Porque, pues, a la larga también va, este, afectando la salud y, bueno, se van, este, incrementando los padecimientos relacionados con esta enfermedad. Marigel, tú estás en un consultorio, ¿sí? De hecho, de hecho, justamente vienes a hablar, Ricardo, también un poco de eso, pero su consultorio es Nutridos, ¿así se llama? Así es. Venimos, somos un grupo de profesionistas preocupados principalmente por la salud de las personas en general, ya sea sobrepeso, obesidad y cualquier otra enfermedad, pero, bueno, este... Más enfocados a nutrición. Más enfocados a sobrepeso, a obesidad y, bueno, con el fin de mejorar, ¿no?, la salud de, pues, de las personas de una forma multidisciplinaria. Eh, su consultorio atiende desde niños, eh, adolescentes, eh, personas mayores o solamente a personas mayores, ¿cuál es como su, su grupo objetivo? Está abierto al público en general, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, o sea, para todo público. De todo. Hombres, mujeres, para todos. Está, está abierto. Justamente ahorita nos platicabas acerca de que en México, obviamente, el sobrepeso está como a la orden del día, ¿no? En niños lo vemos, pero también en personas adultas. Y tenemos unas gráficas, de hecho, donde nos podrías explicar como un poquito más acerca de esto. Mira, este, te lo voy a mencionar en el, bueno, en el país, me refiero, estas cifras son en México, en general. El 72% de las mujeres mayores de 20 años, este, tienen sobrepeso u obesidad. Y esto quiere decir que son 20.52 millones de mujeres. Digo, son muchísimos, muchísimas, perdón. Este, el 66% de, de hombres mayores de 20 años, ocupa el 16.96 millones. Sí es mucho, la verdad, sí, sí es un rango bastante amplio. Y los niños no se quedan atrás, ¿no? Porque es el 26% de niños en edad escolar que ocupa el 5.54 millones en el país. Los estoy hablando en México. Ahora, si nos vamos ya más específicamente al Distrito Federal, está por arriba de la media nacional. El 75.4% de mujeres mayores de 20 años ocupa el 2.3 millones. El 69.8% de hombres mayores de 20 años ocupa 1.8 millones que padecen sobrepeso u obesidad. Y en niños, el 35% de edad escolar, que son 481 mil niños, ¿no? Pero digo, si estamos hablando únicamente del Distrito Federal, ¿no? Las últimas cifras que mencioné son del Distrito Federal. Pues sí se puede ver que, que realmente empezamos como desde niños con esta parte de, de la, de la obesidad. Y pues lo vamos como, como llevando el resto de la vida, ¿no? Muy pocas veces, bueno, ahorita ya el gobierno se ha, se ha como concientizado también un poco que escuelas ya prohibieron diferentes alimentos. O ya lo hacen en, en, en porciones muy pequeñas, ¿no? Pero antes no se veía eso. Entonces, ¿lo vamos como, por decir, arrastrando? Sí, o sea, los, los hábitos empiezan, primero empiezan en casa, ¿no? Entonces, eh, los niños, eh, bueno, con obesidad se, se sabe que, es muy probable que cuando sea adulto, sea un adulto, adulto obeso. O sea, si el niño empieza con, digo, si tiene sobrepeso u obesidad, en un futuro puede ser un adulto. Es muy probable. Es muy probable, es muy probable, a menos de que realmente tenga un cambio radical, ¿no? Entonces, bien mencionabas que en las escuelas ya están, este, haciendo, implementando, este, algunas cosas para evitar el sobrepeso y la obesidad dentro de la escuela, ¿no? O sea, pero ahí hay como mucho, o sea, hay mucho más, este, para trabajar porque salen de la escuela los niños, o sea, adentro te pueden vender ya fruta, cosas muy saludables. Entonces, sales y está el puestito de los, 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 este, las papas, este, ya, ¿no? Ya sabes, los chicharrones, todo eso. Que bueno, lo puedo que se trabaja dentro de la escuela, pues afuera. Con lo de afuera ya no. Sí, se rompe un poco, pero bueno, ojalá que esto mejore. Hay mucho, mucho, mucho por donde, o mucho que sea. Sí, claro, aparte, ahorita estábamos hablando en el café que la familia también influye muchísimo en cómo comemos, ¿no? O sea, si es una familia que nosotros desde chiquitos vemos esta parte de que comen grandes porciones, pues obviamente nos educamos a comer en estas grandes porciones, ¿no? La familia sí, sí, pues influye realmente en la alimentación de un niño, por mucho que en la escuela estén prohibiendo cada vez más cosas, como dices, ¿no? O sea, sale de la escuela y en la casa ya está la hamburguesa o ya están las papas, de que obviamente a lo mejor por trabajo de los padres no pueden como preparar una comida más saludable. Y lo primero que hacemos, bueno, no tengo hijos, ¿no? Pero lo primero que se hace es correr por algo rápido, ¿no? Algo que, o lo que venden ya como precocido, que muchas veces pues es como de así en el microondas y ya comió el niño, ¿no? Ya tengo la comida, por así decirlo. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, todo viene como de generación en generación, ¿no? También este, bueno, como sabemos, ¿no? Que las abuelitas siempre, aquí los mexicanos tendemos mucho a mostrar el cariño con comida, ¿no? O sea, y así de, vienen de visita y los quiero mucho y así mil platillos y ¿qué más quieres? Y un postre y otro y así, dices, oye, gracias. Es el cariño que a veces demostramos, ¿no? O sea, en otros países dicen que somos muy cálidos, pero pues es nuestra forma como a veces... Calidez en la comida, es lo que... Es nuestra forma de demostrar como el cariño a las personas, ¿no? Pero bueno, también es, te digo, de generación en generación y los hábitos se van arrastrando, ¿no? O sea, si yo soy una persona que estoy acostumbrada o que me educaron de una forma de que no te paras hasta que no te termines el plato y está el plato llenísimo, pues digo, a veces sé que podemos mejor ahora servir menos, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo fui como muy educada en ese aspecto de si no te acabas lo que hay en el plato, no te puedes levantar. Y hoy en día me ha costado muchísimo trabajo quitarlo porque voy a algún lugar a comer y ya no quiero, o sea, ya... ¿Estás satisfecha? Ajá, ya estoy satisfecha, ya no necesito comer más, pero veo el plato con comida y digo, no, como el sentimiento como de culpa de no me puedo levantar, o cómo voy a dejar comida porque hay niños que no tienen que comer, entonces empiezo a picar la comida, aunque ya no quiera, entonces termino como... Y lo que hago es, retírenme el platillo, o sea, si yo lo veo ahí, si sigue en la mesa, sigo comiendo, o sea, aún no lo he logrado como superar al 100% de ver comida y no querer comerlo, pero sí es algo que nos... o sea, pues es la educación también, como bien comentas, que hemos tenido, así que creo que de aquí en adelante, o bueno, sí podríamos ir haciendo los próximos o futuros padres como esa modificación a la hora de la comida, ¿no? Claro, porque te digo, empieza en casa y desde niño, ¿no? O sea, si tú como adulto quieres modificar ya tus hábitos, debes empezar en casa para que, o sea, si tanto queremos a los niños, yo tampoco tengo hijos, pero a los hijos, si tantos los... perdón, si tanto los queremos, pues creo que podemos empezar dándoles esa buena, digamos, educación, cultura, para que tengan una vida más saludable, ¿no? Bueno, pero todos tenemos primos, sobrinos, que hasta nosotros lo hemos hecho de no te levantas hasta que no te lo acabes, ¿no? O sea, también nosotros ahí estamos como influyendo un poquito. Pero bueno, Marijel, tenemos una imagen justamente, ¿qué nos puedes decir? Ah, bueno, mira, ese nos indica el índice de masa corporal. Quería comentarte que, bueno, la mortalidad en jóvenes ha sido más entre las edades de 25 a 35 años. Y bueno, también existen, de acuerdo al sobrepeso y la obesidad que actualmente vivimos, entre el 22 y 34 por ciento, que es superior al ingreso familiar. O sea, estamos hablando que esto también está ocasionando un gasto en la familia, ¿no? O sea, que entonces entre más sanos, pues mejor, o sea, obvio vamos a evitar un gasto extra, ¿no? Claro. Por ese tipo de enfermedades que se relacionan con el sobrepeso y la obesidad. El 25 por ciento de incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con el sobrepeso y la obesidad también. Entonces, las faltas, o sea, el que tú estés faltando constantemente al trabajo implica también, este, por cuestiones de salud que están relacionadas con sobrepeso y obesidad. Entonces, así estamos hablando de algo bastante importante. Tres de cada cuatro camas en algún hospital están ocupadas precisamente por algún paciente que tenga alguna enfermedad relacionada otra vez con sobrepeso u obesidad. Y bueno, pues esta, perdón, esta imagen que ven ahorita nos indica lo que es el índice de masa corporal. Es una medición que se realiza, que se, que se realizó para ver cómo en qué te puedes situar. O sea, tú en casa puedes hacer la operación. ¿Cómo es la operación? Es, mira, tienes el, tienes el índice de masa corporal, se saca kilogramos de peso sobre la talla al cuadrado. ¿Sí? O sea, un ejemplo, o sea, porque se escucha como muy... Muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, si, si pesas, por ejemplo, por ejemplo, a ver, si pesas 60 kilos y mides unos 65 metros, se calcula 60 kilos entre 1.6 porque tú multiplicas tu estatura al cuadrado. Ok. Entonces, eso se divide, te va a dar un resultado. Por ejemplo, 60 entre 1.65 te va a dar, ay, perdón, perdón, es que te va a dar 22, 22.06. Y esto ya lo checamos en la tabla. Esto lo checamos en la tabla. Entonces, bueno, a ver, repito el ejemplo. Ok. Si tú pesas 60 kilos y mides 1.65, primero multiplicas 1.65 por 1.65, que eso sería la talla al cuadrado. Ok. Eso nos daría 2.72. Entonces, tú divides 60 entre 2.72 y eso te va a dar 22.06. Entonces, si vemos, si buscamos el 22.06 está en normal, que normal está entre 18.5 a 24.9. Entonces, el 22.06 está dentro de lo normal. Debemos de ser conscientes de realmente el peso que tenemos, ¿no? O sea, no es como el de, ah, yo quisiera pesar tanto y voy a sacar eso, sino el que ahorita tenemos con la estatura real también que tenemos para poderlo sacar y saber si tenemos sobrepeso o estamos en algo, este, como, en algo estándar. Exactamente. O sea, si te sale normal, bueno, ya no hay ningún problema, ¿no? Este, bueno, pero en esta tabla nos indica el sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 y lo que es la obesidad mórbida. O sea, entonces, lo que te salga, tú lo buscas en la tablita y es lo que te va a dar o te va a decir si estás, en qué situación estás, ¿no? Ok. Marijel, muchas veces nos encontramos con tablas, imágenes en internet, ¿dónde viene la parte de la estatura y cuánto debes de pesar? En una mujer, ¿cuánto, o sea, debes de estar arriba o abajo de tu estatura, por así decirlo? O sea, ¿cuánto es como el parámetro normal? No precisamente tiene que ser exactamente lo que, o sea, por ejemplo, si yo mido 1,48, no debo pesar 48, pero sí a veces está muy relacionado, hay diferentes formas para sacar el peso ideal, hay un peso ideal mínimo y un peso ideal máximo, ajá, entonces, por ejemplo, si yo mido 1,48, yo sí lo entre, puedo pesar desde 48 kilos, máximo 53 kilos. Ajá, bueno, eso te lo puedo decir, este, bueno, porque yo sé mi, yo ya me lo saqué, ¿no? Pero bueno, se puede sacar para cada uno ahora. Hay muchos factores que impiden que tú llegues a tu peso ideal, o sea, porque estamos hablando de un peso ideal teórico, un peso ideal teórico mínimo y un peso ideal teórico máximo. Puede ser que tú tengas una obesidad mórbida, ¿no? O sea, que tengas que pesar, voy a exagerar, pero puedes pesar, debes pesar 60 y tal vez pesas 120 kilos. O sea, sí podrías bajar muchísimos kilos, pero también bajar a 60, si has durado muchos años con ese peso alto, es como muy complicado, ¿no? Y hay que valorar, hay que ver, hacer, este, bueno, te digo, hacer una valoración, ¿no? Y ya, bueno, en base a eso decir, ¿sabes qué? Si puedes llegar a tal peso, ¿no? No, aparte por complexión, ¿no? O sea, por complexión uno dice, no, pues, lo típico, 60, no, 90, 60, 90, ¿no? Que eran las medidas que más favorecían para una mujer, pero por complexión muchas veces no puedes llegar a eso, o sea, no puedes decir, ah, si ella que se ve igual, no sé, un ejemplo de alta que yo y todo, yo voy a llegar a lo que ella pesa. Obviamente es diferente el cuerpo, ¿no? Claro, ahí, este, influyen muchas cosas, sí existe lo de, bueno, la complexión grande, mediana y chica, ¿no? Que a veces decimos, es que soy de huesos anchos, bueno, sí, pero hay que hacer una valoración para ver si sí es cierto, ¿no? Para que no sea como el pretexto. Sí, claro, uno siempre dice, soy de huesos anchos y con eso uno se justifica. Pero a veces no es cierto, ¿no? Entonces, o sea, no porque tengas una obesidad, eres de huesos anchos. Ok. Existe una medición también para sacar tu complexión, te digo, si es chica, mediana o grande. También depende si eres una persona que realiza mucho ejercicio, puedes tener mucho músculo, no precisamente grasa, y de eso también puede aumentar tu peso, ¿sí? O sea, te digo, es como muy personalizado esto, ¿sí? O sea, también depende de cada metabolismo, de todo en general, ¿no? O sea, las actividades que también realices, lo que te mencionaba, o sea, lo del músculo, o sea, sí puedes pesar más, pero dices, oye, bueno, pero está bien porque si estás pesando un poquito más, pero es músculo, no te afecta tanto como si fuera grasa, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la retención de líquidos? O sea, porque toda mujer estamos de acuerdo que hemos ido a pesarnos o que hemos ido con un nutriólogo, eso en los mejores casos. Otras, o sea, es como la dieta milagrosa que encuentras en internet de bajan 800 kilos, casi casi, en dos días, ¿no? Pero muchas veces te dicen, ah, es que estás reteniendo líquidos, o sea, ya no tomo agua, o qué está pasando para que me digan que estoy reteniendo líquidos y eso obviamente se vea reflejado en el peso. Mira, hablando de una persona, digamos, normal, me refiero a normal que no tenga ningún padecimiento, este, ¿no? Simplemente, no sé, quizás sobrepeso, obesidad, pero que no tenga otras alteraciones. El promedio sí es tomar de litro y medio a dos litros al día de agua natural. También existe, se puede personalizar de acuerdo a tu peso, ¿no? Pero bueno, cuando decimos estoy reteniendo líquidos, hay dos opciones, o porque no estás tomando agua, o porque estás tomando muchísima agua, o sea, más de lo que te acabo de decir, o porque no tomas nada, o medio litro, entonces nuestro, nuestro cuerpo está, la mayor parte es agua. Entonces, pues obvio tenemos que hidratarlo, ¿no? Entonces, si no tomamos agua, pues también nuestro mismo organismo empieza a retenerlo, ¿no? La poca que tú consumes, pues empieza a retenerla. Si tomas también muchísimo más de lo que necesitas, pues también como que se aumenta, ¿no? Sobre todo en las mujeres, precisamente cuando estamos en periodo, sí hay una retención de líquidos, ¿no? Pero es parte del mismo metabolismo. Perdón, Marijel, la verdad esto de, aunque no tomes agua, estás reteniendo líquidos, suena como muy interesante, y también me gustaría como adentrarnos un poquito más. ¿Qué te parece si lo hacemos regresando de un pequeño corte? Ok, muchas gracias. Regresamos a Aores Imagen. Gracias. 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 Avién. Gracias. Justamente con Américauna Guadarrama, que nos viene a platicar acerca de la obesidad y el sobrepeso. Estamos en una pregunta de retención de líquidos. O sea, ahorita mencionaste de, aunque no tomes agua, vas a retener líquidos. Como está… ¿Cómo está eso? O sea, si no tomo agua, de todos modos los voy a retener o… Sí, mira. Como te mencionaba, este nuestro cuerpo, bueno, pues, la mayor parte está este… constituida por agua. O sea, un gran muy… un gran porcentaje es de agua. Entonces, bueno, el hecho de que no consumamos agua hace que nuestro mismo organismo, al necesitar tanta agua, o sea, lo poco que tú tomas, lo va como guardando. O sea, es como una parte, como te explicaría, como de defensa, como de, no sé, como autoayuda. El cuerpo es muy inteligente, ¿no? Sí, claro, de ya no me estás dando agua, pues entonces lo poco que me des. Tengo, exacto, la voy a mantener para como sobrevivir, ¿no? O sea, con respecto al agua. Sí, porque quién sabe hasta cuándo se te ocurra volverme a dar agua. Entonces, bueno, es como una parte, por eso sí es muy importante el tomar agua, ¿no? O sea, por eso te decía, es malo no tomar y no es que sea malo tomar de más, pero a veces sí, de acuerdo a tus actividades, si eres una persona como muy atleta y todo esto, bueno, sí es, a veces es importante tomar un poco más de agua. Digo, todo esto ya es como muy personalizado. Ok. Este, y bueno, sí, a veces cuando se toma demasiada agua se llega a retener, pero tampoco es tan malo, o sea, no está, está como muy satanizado. Sí, claro, porque vemos la, o sea, el peso y nos dicen, es que estás reteniendo muchos líquidos, dices, pues ya no voy a tomar agua, ¿no? O sea, para que no, para que no influya esto en mi peso, pues ya mejor no. Pero no. Pero como bien mencionas, o sea, tampoco es tan malo o puede ser por diferentes factores que estamos reteniendo líquidos y no es siempre, o sea, no es todo el tiempo y toda la vida estamos reteniendo líquidos. No, no, no. Y ahorita hablaste de lo que se debe de tomar normalmente de líquidos. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con la comida, con el plato del, con el muy conocido plato del buen comer? Ah, bueno, pues mira, este, aquí en el consultorio yo manejo, bueno, como trabajo, este, en la consulta, es precisamente en vaso al plato del bien comer y, bueno, pues ahí ya les explico un poco más ampliamente. Obvio, es llevando una buena alimentación, este, cubriendo los tres grupos de alimentos y aparte, bueno, como bien mencionadas, el agua, que es fundamental y acompañado del ejercicio, ¿no? Entonces, todo se complementa y, bueno, pues hay mayores, hay mejores resultados. Este, y bueno, pues esto ya lo, se los platicaría más a fondo, pero perfecto. En tu consultorio, Marigel, tratas esta parte de nutrición y obesidad, pero muchas veces no solamente se tiene que bajar de peso, también hay como varios factores y como bien lo comentabas en el, en el café, das un servicio como muy integral. Y justamente también tenemos la parte de la psicología, ¿cómo relacionamos o cómo influye el sobrepeso en la persona, hablando desde el punto de vista psicólogo? Psicológico. Bueno, el sobrepeso y la obesidad tienden a hacer que en el individuo se presenten sentimientos de culpa, de vergüenza, de frustración y sentimientos de minusvalía, ¿no? Ante, pues esta sociedad que, que pues en la actualidad presiona mucho, ¿no? Para que la gente tenga una determinada imagen, ¿no? Por lo tanto, en la persona que tiene sobrepeso y obesidad se ve afectada su autoimagen y su autoestima. Por eso esta parte psicológica es muy importante, ¿sí? Y pues aquí en, en, en nutridos, pues nos preocupamos por ver a, al individuo de manera, este, biopsicosocial, ¿sí? Son personas con una situación biológica, una situación social y una situación psicológica. Podemos decir que las personas que, que sufren un sobrepeso o una obesidad, eh, sí llegan a tener factores, eh, psicológicos que les afecten, porque siempre hemos dicho o tenemos como, como ese mito o, bueno, no lo decimos, pero de, ah, el gordito feliz o el gordito que, y hasta ellos mismos muchas veces de, ay, a mí no me importa, eh, que esté gordito, pero realmente sí existe como, como algo psicológico que sí está afectando. Ajá. Sí, interiormente se lleva esa, esa carga de, de culpa, ¿no? De, de no querer estar así, eh, de querer estar con una imagen diferente, ¿no? En la actualidad que se manejan imágenes de personas demasiado esbeltas, ¿no? Este, por no decir flacas, ¿no? Que también eso no es estar bien nutrido, ¿no? Claro. Aquí en nutridos, pues lo que pretendemos es que la gente aprenda a comer de una determinada manera que le permita vivir, eh, es, bien nutrido, eh, en, con una calidad de vida, ¿sí? Entonces, eh, los gorditos, bueno, las personas que tienen sobrepesos y que le decimos gorditos, ¿no? Eh, pues a veces lo hacemos con cariño, pero muchas veces si estas personas, eh, presentan obesidades de la infancia, eh, están señalados, ¿no? Claro. Están señalados por los compañeros y muchas veces por la familia, ¿no? De, de que es la persona que, que pues no le queda la ropa, que no puede hacer determinado ejercicio, ¿no? Que muchas veces, este, tiene dificultades físicas para caminar, para bailar, ¿no? Y eso los, los limita y pues interiormente eso va creando una frustración en la, en la persona, ¿no? E inseguridad, ¿no? Como todos, ¿no? En el café justamente estábamos platicando de cuando no te queda la ropa, que vamos a, a un centro comercial y, y las tallas de verdad ya son muy pequeñas, o sea, yo no sé de verdad. Bueno, sí, los estándares de belleza son, ya todos los conocemos y sabemos que, eh, o pensamos o nos han hecho creer que una mujer feliz o una mujer exitosa o también un hombre exitoso, tiene que ser de cierto tipo de cuerpo, ¿no? Como muy delgado. Entonces traemos como mucho esa imagen y cuando vamos a un centro comercial y no, no hay una talla, por así decirlo, es frustrante. Claro. O sea, sí, sí uno se siente como, como mal. Sí, pues yo no sé a quién se le ocurrió inventar la talla cero, ¿no? No, ya hay doble cero. Y doble cero. Dios mío. Hay mucha gente por complexión si es muy delgada, o sea, eso sí, sí hay que mencionarlo, pero como bien comenta, tampoco hay que irnos a los extremos, ni muy delgados, que de verdad nos podemos llegar a ver enfermos o cuántas personas vemos que bajan de peso y se ven enfermas. O sea, que ya dices, oye, ajá, te enfermaste como de algo para que hayas bajado o también irnos al extremo de tener sobrepeso o obesidad. Sí. ¿Qué pasa con la compulsión de comer? O sea, en el café nos comentaba que muchas veces puede ser por tristeza, pero muchas veces también por felicidad. Ajá. Se puede llegar, o sea, realmente una persona por mucha felicidad puede llegar y decir, voy a comer, voy a comer, voy a comer. Pues sí, pudiera ser, pudiera ser que, que bueno, se sienta tan contento que, que quizás no sepa cómo manejar esa emoción, ¿no? De, de esa felicidad quizás momentánea, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí puede llegar una persona a comer, pues en demasía, ¿no? A lo mejor no compulsivamente, pero sí demasiado, ¿no? Tratando de, puede darse más felicidad, ¿no? No le, no es suficiente la felicidad que tiene, quiere más. No le fue suficiente, ¿no? Y también cuando una persona está triste, pues bueno, pues quiere compensar esa tristeza o esa frustración a través de la comida, ¿no? Algo le tiene que proporcionar un placer, ¿no? Los, los seres humanos somos seres de placer, ¿no? Claro. Nos gusta, este, cosas que, que nos den placer, ¿no? Y entonces, pues comer es un placer, la verdad, ¿no? Y este, y bueno, como ya mencionaba Marigel, pues en nuestro, en nuestro país también es una forma de demostrar afecto, ¿no? Y entonces, pues también vemos muchos niños que son gorditos porque las mamás, pues este, pues quieren compensarlos el tiempo que no están con él, porque muchas, la mayoría de las mujeres trabajan en la actualidad, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues le compro el pastelito, o ya llevo con el dulce, o, o también lo que acostumbramos a hacer, este, no llores, ten, cómete este dulce, ¿no? Sí, claro. Oye, te voy a llevar a comer, este, una hamburguesa, ¿no? Este, y entonces, pues se trata de compensar de esa manera y también el individuo aprende que a través de la comida, pues compensas otras cosas, ¿no? Y, y pues bueno, se va creciendo con esa idea, ¿no? Y, y cuando se le habla a, a la mamá de que se le va a enseñar a, al niño a comer, ¿no? Que se le dice, bueno, el niño necesita ir con el nutriólogo, bueno, en realidad el niño y la mamá necesitan ir con el nutriólogo. Sí, no solo el niño, porque quien le da de comer es la mamá, ¿no? Y entonces, es, pues tiene que aprender la mamá que darle de comer, pues sí es una demostración de afecto, pero si le damos de una manera adecuada, pues le estamos demostrando nuestro afecto, pues mejor, ¿no? Porque entonces nuestro niño va a estar bien alimentado y se va a desarrollar de una mejor manera y no va a tener este problema en el futuro de, de comer en forma compulsiva, de buscar en el alimento esa compensación, ese afecto, ese sentir, pues que, que te gusta, ¿no? Lo, lo, algo que está, estás introduciendo en tu organismo. Patricia, y en nutridos, ¿cómo es esta parte de la psicología? ¿Cómo, cómo tratan la parte de la ansiedad cuando una persona llega con, con sobrepeso? ¿Cómo tratan esta parte? Bueno, se trata de, en forma individual, pues a través de, de la terapia, ¿sí? En esta parte, pues la psicóloga trabaja la, la psicoterapia, se, se investiga primero, ¿no? A veces las personas acuden a nutrición por querer aprender a comer de una manera diferente y, bueno, subyacente, pues está, pues a lo mejor una pérdida, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso también está haciendo que la persona coma demasiado y, pues bueno, ahí es donde, pues a veces yo puedo intervenir como tanatóloga, ¿no? Y a veces cuando es una situación de ansiedad, pues, pues una ansiedad te la puede generar tu trabajo o a lo mejor, este, si estás sufriendo bullying, ¿no? En, 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 en el trabajo en la escuela, ¿no? Y entonces, bueno, se trata de manera individual. Nosotros, este, trabajamos ahí diferentes programas que en un momento más los, los va a mencionar Marigel, pero dentro de estos programas también se aborda de manera grupal, ¿sí? Y, y se trabaja terapia de la risa, ¿sí? Se dan también temas de autoestima, ¿sí? Y de cómo influye la obesidad también en nuestras emociones. ¿Les ha tocado casos ahorita que han estado en, en esta parte, bueno, y ejerciendo que personas que bajen de peso aún no puedan controlar tanto la ansiedad? O sea, que, que la parte psicológica sí esté como muy, no dañada, pero sí como muy lastimada, que una persona ya pueda haber bajado de peso, pero que siga sintiéndose mal con, consigo mismo, con su cuerpo, con, con lo que es. Pues no, ya en el proceso de, de ir bajando de peso e ir trabajando a la par los aspectos psicológicos, eso va ayudando a que, que sí en realidad la gente se sienta mejor, ¿no? Y, y porque se le toma en cuenta como persona en sus sentimientos también, eso es muy importante, ¿no? Considerar los sentimientos de la persona. O sea, ¿qué, qué sensaciones está teniendo al estar con sobrepeso o con obesidad? Y también, ¿qué sensaciones va teniendo cuando va bajando de peso, ¿no? De tal manera que no pueda haber una recaída, ¿no? Que realmente aprenda a comer diferente y este, y este mismo camino lo va a llevar, pues, a sentirse mejor, ¿no? Y la terapia de la risa, ¿cómo, cómo influye en este proceso? Ajá. Este, bueno, la terapia de la risa en sí, este, pues, nos, nos provoca cambios orgánicos, ¿no? Estimula en nuestro cerebro sustancias que nos, este, proporcionan bienestar general, ¿no? Entonces, dentro de las sesiones de terapia de la risa, pues, se produce una catarsis, ¿no? En la que la persona puede, pues, liberar su estrés, puede liberarse ella misma, ¿no? Porque al reírse y al provocarle la risa con diferentes ejercicios y juegos que se trabajan en terapia de la risa, pues, la gente, pues, a veces hace cosas que ni siquiera hubiera pensado que las, que las podría hacer, ¿no? O que, o que las haría, ¿no? Claro. Y entonces, eso la ayuda a que se vaya liberando, se vaya desestresando y también se vaya encontrando consigo misma, ¿no? De, de darse cuenta de que hay cosas que puede hacer y, y, pues, que no está mal y que no pasa nada, ¿no? Que no pasa nada con que yo lo demuestre, con que yo lo sienta y con que yo lo viva, ¿no? Y entonces, pues, la risa tiene también este aspecto sanador, ¿no? Que influye dentro de nuestra salud porque al proporcionarte bienestar y que todo nuestro organismo, este, este, en movimiento, ¿no? Porque se contracturan músculos, ¿no? Este, las, las endorfinas empiezan a funcionar en nuestro cerebro y, pues, eso hace que después de reír a carcajadas, al poco tiempo, este, tu cuerpo se relaje y también entres en una situación como de contacto contigo mismo, ¿no? Con tu interior. Todas las personas que, que en algún momento bajan de peso necesitan esta parte de, de la psicología o solo son casos como que ya puedan ver que, que hay como un problema. Ah, yo creo que todas, ¿sí? Pero no en el mismo, no con la misma duración, ¿no? A lo mejor habrá casos en los que se necesiten, pues, unas pocas sesiones, a lo mejor cinco o diez y habrá casos que lleven más tiempo, ¿no? Que lleven más tiempo, ¿no? Que lleven más tiempo el poderlo trabajar. Depende también de una situación, pues, individual, ¿no? O sea, qué está pasando con esta persona que a lo mejor trae cosas de su historia personal desde que era muy pequeña y que las viene cargando desde ese entonces y, pues, las tiene acumuladas en, en su cuerpo también, ¿no? Y entonces, pues, depende de eso, ¿no? Ya, ya en el tratamiento uno puede, puede ver si necesita mucho tiempo o, o en, en, en breve tiempo puede, puede salir adelante. Y algunos casos son tan, tan graves que pueden llegar, que pueden requerir una atención psiquiátrica, ¿no? Como en el caso de una depresión. Pues, como podemos ver, la verdad, Nutridos tiene un servicio como muy completo y justamente vamos a seguir hablando de unos retos que tienen. La verdad, buenísimos, hemos estado platicando acerca de ellos, pero justamente vamos a hacerlo después de una pequeña pausa. ¿Les parece perfecto? Sí, claro. Sí, muchas gracias. Regresamos a Aores Imagen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, mira, tenemos unos retos, bueno, principalmente quiero invitarlos a que nos visiten, tenemos consultas individuales, o sea, de nutrición, de medicina general, de psicología, tanatología, bueno, demás servicios, ¿no? Muchos servicios. Y, bueno, pues también contamos con algunos retos que integran todos estos servicios, o sea, de manera, como te decía, nutridos en sí, el objetivo es como de una forma multidisciplinaria, este, cuidar la salud del paciente, ¿no? Entonces, tenemos, manejamos algunos retos grupales, que tenemos el reto 1010, está ahorita, está actualmente, pero ya está empezado, se pueden incorporar, pero bueno, ya sería un poco más corto. Este mismo reto lo vamos a tener en enero, este, entonces, bueno, empezaría el 16 de enero, para que, bueno, están apareciendo los datos, para que igual se comunican y pidan informes. Entonces, ahorita vamos a empezar el 16 de noviembre, el reto 4-3, esto quiere decir que es bajar 4 kilos en 3 semanas. Bueno, rápidamente, el de 10 por 10 son 10 kilos en 10 semanas, entonces. 10 kilos en 10 semanas. Y el de 4 por 3. 4 kilos en 3 semanas. Este es un poco más corto por los tiempos, entonces, bueno, la idea es, obvio, empezar con una modificación de hábitos, hacer un poco de conciencia. Si es muy corto, es 4-3, con el fin de que, bueno, pues ya se vienen las fechas y todo eso, y bueno, pues si quieres bajar de peso, pero bueno, sin dejar a un lado el hacer conciencia de la importancia de modificar los hábitos y llevar una buena, una alimentación saludable. Bueno, y después puedes continuar de forma individual, ¿no? Entonces, bueno, principalmente están estos retos y también les quiero mencionar que vamos a tener un taller de risoterapia, es la risa influye en la salud. Eso va a ser el 5 de diciembre, va a estar muy buena, la va a dar este Patty, Patty Aguilar. La sesión dura 90 minutos y bueno, esa es abierta, ¿no? O sea, quien quiera, tiene un costo, el costo va a ser muy económico de 200 pesos por persona y les digo, dura 90 minutos y pues tendrían que llevar nada más un tapete de yoga y ropa cómoda, ¿sí? Para hacer las actividades. Estas son las cosas que tenemos para cerrar el año. Perfecto. Marigel, en la parte de los retos, ya sea de 10 por 10, si es 10 por 10, 10, 10, 10, bueno, o 4, 3, ¿ustedes garantizan el hecho de bajar o es también como de yo si me esfuerzo, yo si sigo al pie de la letra lo que ustedes me indiquen, voy a lograr ese resultado o está como en veremos? No, sí, mira, o sea, si tú, estoy hablando de que si no tienes ningún padecimiento ya como más complicado, este, pero me refiero a que si puedes, siempre y cuando, obvio, no vas a bajar si no llevas el plan de alimentación que te doy, ¿no? Claro. O sea, si ya haces, si no haces las cosas, las indicaciones que, que se dan, pues obvio es muy complicado que, que llegues, digamos, como a la meta, ¿no? Pero bueno, si no tienes alteraciones, por ejemplo, problemas hormonales, problemas de tiroides, todo eso, eso a veces, no es imposible, si bajas, pero es un poco más lento el proceso, pero bueno, en general, de forma normal, si lo puedes bajar, llevando a cabo lo que, lo que se te indica, ¿no? Estos retos que te, que está, que te mencioné ahorita son grupales, ¿sí? O sea, con el fin de que, bueno, entre, en el grupo se motivan, se, se echan porras, dices. Sí, claro. Es una competencia como, digamos, indirecta, ¿no? No, y sana, ¿no? Sana, a la vez de que, ¿cuánto bajaste? No, pues dos kilos, y tú bajaste uno y medio, dices, bueno, esta semana voy a bajar dos kilos, ¿no? Entonces, la idea es que es una competencia, como te digo, indirecta, pero a la vez, este, te beneficia, ¿no? Y bueno, puedes platicar con esas personas acerca de, digo, del mismo tema, ¿no? O sea, personas que, digamos, van con el mismo fin, entonces, bueno, se identifican. Esos son los retos grupales, y los, y, pero tenemos también, por ejemplo, podemos hacer un reto personalizado. O sea, si tú quieres ir y decir, ¿sabes qué? Nada más quiero bajar tantos kilos, te hago una valoración, te digo, ok, puedes bajar tantos, o deberías bajar tantos, y te hago un plan en cuanto a tiempo, en cuanto a sesiones, ya sea de consultas de medicina, psicología, nutrición, ya es personalizado. Hay retos de pareja, o sea, puedes ir con tu hermana, con tu novio, de pareja. O familiares, que puede ir la mamá, papá e hijos, y ya es, este, como para ayuda, ¿no? La verdad suena muy, muy interesante. ¿Tienes alguna promoción que puedas hacerle al público de Abre esa imagen? Mira, este, las personas que se comuniquen para, este, inscribirse al reto 4-3, les vamos a dar el 10%, este, mencionando que, que nos vieron aquí en el, en el programa. Ok. Y, bueno, pues, para iniciar el año, para las personas que quieran, este, empezar bien y bajar. Después de toda la comida. Sí, claro, bajar hasta algunos kilos, también les vamos a dar un 10%, y, bueno, de forma individual, este, les vamos a dejar un 25% en la primer consulta de nutrición, este, ahí en, en el reto de, bueno, en nutridos. Y, bueno, pues, que se comuniquen con nosotros, vamos a tener unos talleres muy interesantes para el 2016, una terapia de la risa, que se llama Trabajando en Equipo a Través de la Risa, este, es de 5 sesiones, y vamos a tener también otro taller que se llama Pérdida, desde Pérdida, y es Aprendiendo a Subllevar una Pérdida, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias, este, espero, este, nos visiten, y, pues, gracias. Ok, pues, ya justamente en nuestras redes sociales van a estar el contacto de Nutridos. Muchísimas gracias, Marigel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Y, de verdad, algo que quieran decir, que quieran comentar. Muchas gracias aquí a todos, a tu productor, y gracias por invitarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, están bienvenidas para otro programa. Muchísimas gracias, muchas gracias a la parte de producción, a Controles, les mando un beso, Ariel, igual, cuídate muchísimo, nos vemos el próximo jueves, bonita noche. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video!